Esta pandemia nos ha afectado a cada uno de nosotros. Mike Gibson ha estado ahí para todos nosotros. En la Asamblea Estatal, Gibson trabajó para proveer equipo de protección a los trabajadores de primera línea, beneficios de desempleo para las familias con necesidades económicas, protecciones de desalojo para inquilinos y más acceso al cuidado de la salud. Es por eso que Gibson está respaldado por el Partido Demócrata, enfermeras, maestros y bomberos. Mike Gibson, con nosotros, para nosotros. ¡Gracias!